Hola chicos, ¿cómo les va? Sí, yo hablando en un video, no pasa, no pasa nunca, no pasa nunca. Bueno, nada, estoy un poquito desaparecida, pero volví porque me dieron ganas de volver. Así que volví con una canción original. Y nada, acá les va. No, no sé si irme es lo que quiero. No, no sé si busco separarme de Dios. Pa' la mañana despertar y no encontrarte a vos acá. Y descubrir y recordar que ya no estás, no estás más acá. No, no sé si quiero desaparecer. No, no, no sé si busco reaparecer con vos. No sé qué es lo que quiero hoy. No sé si yo te quiero a vos. No me atrevo a perder tus besos, amor. No quiero vivir sin tu pasión. Me hagas elegir entre vos y yo. Porque acá el que gana sos vos.